Ya está resuelto lo de el manejo del espacio aéreo. ¿Se acuerdan ustedes que decían que había interferencia en el espacio aéreo? Por eso se tenía que cerrar el actual aeropuerto y el aeropuerto de Santa Lucía. Al hacer el aeropuerto de Texcoco. Bueno, ese era el plan, ¿no? Pues no había ningún problema de ese tipo. Lo que pasa es que querían cerrar el actual aeropuerto para quedarse con los terrenos. Era una tranza, para decirlo con claridad. Ya les he platicado de cómo iban a hacer un Santa Fe en 600 hectáreas, que es lo que mide el actual aeropuerto, con una avenida central que iba a llegar hasta el nuevo aeropuerto de Texcoco y de lado y lado centros comerciales iban a urbanizar. Entonces, por eso inventaron y se prestaron hasta agencias internacionales. Supuestamente especializadas y serias y profesionales. Yo recuerdo cuando estábamos a punto de resolver la consulta, en la madrugada del día que íbamos a tomar la decisión, llegó un reporte de una de estas agencias. Le llegó al ingeniero Jiménez Espril. La madrugada, desesperados, porque todo era por influencias. Entonces, también a modo los estudios. Entonces, pero no sólo se tenía que cerrar el actual aeropuerto, se tenía que cerrar también el de Santa Lucía. Supuestamente porque había interferencia aérea. Luego, se hace una investigación, se hacen estudios y no es así.